Hola, muy buenas a todos, muchísimas gracias por todo su apoyo, llamamos para los 12.000 suscriptores, en este video te voy a enseñar paso a paso como poder participar en la banda inteligente de xiaomi, que es la xiaomi my band que tiene muy buenas características a un precio muy económico, esta banda inteligente se sorteará y será un envío internacional, para poder participar en esta gran banda de xiaomi my band te vas a dirigir al link que te lo dejaré en la descripción de este video, lo único proceso que tendremos que ejercer es dirigirte a este link y seguir estos 4 procedimientos, estos procedimientos que muestro a continuación son totalmente obligatorios y si no los cumples no podrás participar en este grandísimo sorteo, el primero es visitar a la página de TechAndroid en Facebook, puedes darle un like pero lo importante es que la visites para que estés atento en todas las novedades que se vienen en este grandísimo canal, ahora tendrás que reañar tus datos, lo harás solamente esto una vez y seleccionar aquí para que si eres el ganador poder contactarte a usted con los diferentes métodos que pueden haber, que el método más ejemplar o mejor sería el correo y te contactaremos, el sorteo dura un mes, es envío internacional, lo más probable es que sea un envío por DHL para que el producto lo puedas recibir en una semana, si eres el ganador tendrás un día para poder reclamar tu premio, acá ya ha reañado tus datos, solo te reaccionará este canal que se llama TechAndroid, pero antes que nada quería agradecer a señor Android que fue una persona que me hizo el logo de este canal, Pablo Curioso, se vendrán muchas novedades muy nuevas para que me puedas apoyar, vamos a ver curiosidades, un canal con diferentes personalizaciones que hay en mi Android, unboxing, ver TV en Android y muchísimas cosas más. Una vez suscribiste al canal de TechAndroid te vas a tener que suscribir a este canal que tendrás nuevas novedades con una muy buena calidad y con un micrófono muy bueno, en este caso vamos a hacer diferentes cosas que desconocías, también es un canal muy interesante ya que vamos a descubrir mitos sobre Android, si se puede hackear Whatsapp en Android, si tú puedes espiar las conversaciones, si se puede duplicar la batería, si se pueden reparar las cerdas, cómo hacer una fuente Overlock y muchas cosas más, cosas que desconocías de alguna bebida y muchas cosas más, la verdad es muy bueno este canal, creo que será un éxito. Ahora tendrás que seguirme, que el último procedimiento es seguirme en Twitter, donde también estaremos publicando los ganadores y haremos diferentes cosas, te puedes iniciar sesión si tienes una cuenta o simplemente registrarte. El sorteo durará hasta el 5 de septiembre, esto es previo al otro sorteo. Bueno, ahora voy a empezar a subir videos de mucha más calidad para que te quedes muy atento, serán muy buenos con una valiumnación perfecta, así que espero que disfrutes del canal de TechAndroid. Este ha sido el video, te ha gustado este video pero puedes darle un me gusta y suscribirte. Hasta la próxima y que tengas un excelente día.